Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, os dejo con esta partida que bueno, usé una estrategia ancestral que uso yo a veces en algunas partidas, que consiste en sacar de quicio a los enemigos, ¿vale? Me pongo un poco, digamos, rebelde, un poquito travieso y les pico para que, bueno, se enfaden porque la verdad es que se me suele dar bastante bien, en plan el hecho de picar a los enemigos y bueno, vais a ver lo que conseguí haciendo que se picasen. Bueno, lo siento por, había un español en el otro equipo, lo siento mucho por él, pero bueno, al menos se lo tomo con humor y bueno, os dejo con la partida. ¿Qué? ¿Cocinar el chorizo? ¿Cómo va a ser lo siguiente, hombre? No puedo coger la garra. Da igual, ya sé. Bueno, el helado de menta... Mira, yo te miro amarillas, ¿vale? Pues ya estaría. Me sé, las comió. Me ha metido un preferido a la cabeza que... Tú, has sido muy raro, ¿eh? Sí. ¿Desde dónde? Te meten amarillas, me ha cruzado. Otro en puerta. Están rompiendo los agandes amarillas, ¿eh? ¡Fuzz! Bueno, un yakal también, algo más. Cuando hagas esta strat, David, tienes que cerrarte la puerta doble de atrás. Tío, me huele muy mal. Y justo llevan fuze, tío. Abren con Ivana. Algo. Por detrás. Sí, por detrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Tío, es muy raro. ¿Sabes dónde estoy todo el rato? No sé. Se ha metido por la brecha ya, ¿eh? Da un 1. ¿Uno tumbado? Vale, hay dos tumbados. Ay, me matan detrás. Joder, todos tumbados. Te queda el as detrás de la van, está en el pin. Vale, yakal está en bomba de allá. ¿Están reviviendo? Igual está en escaleras. Por detrás. Eso es lo que la vais, me inflaba ahí un... Yo no sé qué decirte, la verdad. Yo le pre-fire que le han hecho al bandi, me he quedado loca. Te quiero, bro. Desde aquí te mando un saludo. Y te dedico a este respawn. A ver si con algo de suerte me ha matado al tonto este. Ay, no reforzáis la más importante. Mira, mira, mi agoncita. Mira, mira, mira. Pero debía, ¿eh? ¿Ves? Te lo dije, te he dedicado. Lol. Dios, la toxicidad. Crack. No, me la tirío, Miguel. Joder, qué tóxico. Están habiendo doble de... Tengo que bailar los objetos, tío. Te lo dedico a boncitas, ¿vale? Para ti. Te lo podéis clipear para que salgas en un video de YouTube. Doble de CEO. Ah, Amaru, Amaru. Amaru, doble de CEO dentro. ¿No? No, baño, 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 doble de CEO, no sé cuál. Voy a buscarle. Dos en baño, sí. ¿Han visto con un dron, Miguel? Son atómicos, tío. Están dentro. Está justo uno en el pixel izquierdo. Pero bueno, ¿cuántos sabes, tío? Hay que salir. Hay que salir. ¿Hay uno de Ingear? ¿Otro en ventana de baño? Hay uno Ingear, ¿eh? ¿Quién es a uno Ingear? Y se sale, hija de tu... ¿Se ha bajado, Enrique? ¿Está bajado? ¿Está ahí? Uy, Enrique, tío. Echaos a la droga, ¿eh? Es que si me estáis gritando el oído, no escucho. Hay uno en impresoras, creo, ¿eh? O en Skyrass de Visa. Me ha disparado por algún lado. Bomba pequeña. Ya. Muy, muy, muy tocado. A punto de morir. El Sedax está en el baño. Ahí, 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 maestro. Justo estaba arriba de las creas. Ahí, ahí, tú, conmigo. Ten cuidado que los drones ahora se detectan. O sea, que ahora los drones se ven que digo. Creo que uno te va para ti, ¿eh? O sea, que ahora se va para ti. Puto toxicos con esta gente. Creo que ha perdido el audio. Yo igual Sí, sí, no digo nada ¿Alguien tapiña? ¿Quién es uno en la mesa larga? Ah, bueno, sí, sí, lo he recuperado Parece que en la ronda se recupera Yo sigo yendo estática Sí, yo también sigo yendo estática Igual te puedes mover, sí, ah, bueno Ya, te lo rompé Estos en defensa van a hacer más respawns que la hostia Van a volver a entrar por visa, no es leche Vale Vale, pongo Pongo una melusi aquí en escaleras amarillas Oiga Mira, Enrique, te pongo una aquí Para más Sisi Abren amarillas Abajo Tienen que atacar por el otro lado Rappel Hay uno abajo En Z En Z, sí Te están haciendo Rappel a ti, eh, me igual Visa Muerto, Ivano Está droneando Visa, problema Hay otro por aquí atrás, eh Z Vale, sí, Visa Visa y escaleras pequeñas No sé si tirarme Z Z Circulares Va una circular Me he dejado los pies más tocados que tocados Uno en circulares Todavía Dos ten a suelo, ¿no? Vale Viene uno claramente por escaleras pequeñas Trocado, otro Un espiral abajo Ahí no quiero tirar Tira Plasma Sedax aquí ¿No? Sí Tengo el Sedax Uno en escaleras circulares hacia abajo No sé a qué aspira No lo veo, eh El otro ni idea Uno lo tengo yo aquí debajo de mí, o sea que ese chico Y el otro está por aquí también Sí, el otro está en escaleras pequeñas Visa en escaleras pequeñas Está droneando Jink Me metí una Jink Da igual, a mí no me ha cegado, ¿vale? No se quiere morir, tú No se quiere morir, no me ha cegado Joder, mía ¿Quién es lo? ¿Salvando KD? ¿Salvando KD? Ah, no, era la Asa la que he matado Mejor Yo no sé a quién he matado por la hatch Y otro se ha quedado tocadísimo Uy, pues sí La escopeta de la tía es todo rara A veces Llega a unas distancias frutales Y otras veces No hace una mierda He matado a allí Que lo diga Lo ve a maestro A una instancia Cuidao Cuidao, cuidao Es control, es control Doble de CEO Sí Van a hacerlo todas las rondas Porque les he metido yo el respawn Y se han enfadado Muerto, muerto, muerto No para de picar Esa es la que le he metido El respawn Han hecho rotación ahora, eh Candyly Muerto, Frost Vale, vale, vale No tienen reforzado entre bombas Cuidad los pelpuditos, eh Miradlos, por fin Vale, hay uno en amarillas Vale, se ha ido de amarillas Vale, hay alguien en amarillas Sigue, sigue Está, es el Jägger en amarillas No, no, se ha pirado Se ha pirado Está en la puerta de baño Está el Jägger Vale, no hay nadie En la oficina de control Cuando veáis La posible plantada Cuidado con el cepo Está el Jägger a la izquierda El Jägger se me está jodiendo No, yo no le tengo Ah, me pillo Vale, uno en cortas Otro me ha disparado Desde amarillas, creo Sí, anda el Jägger por ahí Va, ¿cómo lo queréis hacer? Yo os tengo la bomba pequeña Yo entré por Theo Pero necesito quitarme al Jägger Sí, hay uno que sigue Vale, tiene conexión de baño Pero si tenéis la bomba B Medio limpia Jägger sigue en amarillas Sí, sí, sí No sé quién es esa Gray, eh Necesito limpiar a ese Menda, chicos Dame el SEDA Súltalo Entro yo Cúreme adelante, eh Vale Pura rotación Un haz bajo del todo El Bandit No sé qué se le ha perdido aquí, David Hay uno en Z, David Z, Z, lo tienes ahí Tú aguanta, David Sí, sí, tiene que venir él Ahí está Bandera es uno Izquierda uno, ha entrado No, mierda, tío Está defusando, eh Está defusando Pero dónde ha espantado Ah, vale Vale, vale Otro al fondo Con él, con él Mesita, mesita Rotación Conexión Buena, buena Si es que es idiota Con tal de llevarse KD Prefiere perder la ronda Hay que ser idiota Por rematar, pero es que hay que ser Por querer rematar Míralo Ah, matapatos Enrique Matapatos Me fascina la sangre fría Con la que Enrique te ha dicho Dime Sí, eh Están arriba, ¿no? No Sí Porque arriba está España Impresionante Sí, están arriba Tiene pinta de que van a volver a jugar amarillas Voy a intentar tirarles una piñita desde arriba Pamela, chupamela Eh, eh, eh Guarden, guarden, guarden Pieno, pieno No sé si se la he metido O sea, creo que le he dado un trocillo No, porque no ha soltado sangre Pero... Me han soltado Creo que no Un guarden, tú De la hatcha, ¿no? Tengo una aquí en ventana Cuidado, que rompen amarillos, chicos Están rompen amarillos Qué pesados, tío Voy a tirarles una piña Que se me bajen los humos ¿La nomad ha puesto su nomad? No, nomad A ver, a ver Qué tío, eco Llevas el sombrerito de capitán O de pirata No sé qué llevas Mira el láser, Enrique Ahí lo tienes ¿Muerto guarden? Dale a mí al Sedak si quieres Ahora Suéltalo Escúpelo ¡Vamos, lo pegué! Tiene la piña debajo del mar Capitán, pesca nueva Tiene la hatcha abierta de main, ¿vale? Hay una ahí, Enrique Enrique en uno ¿Vale? Encerrado Se va a Perry Está en Perry, 100% Maestro, maestro, te va Está reventado El lesión está reventado Está ahí en uno Se ha ido para abajo Muerto Ha muerto el dock ese Muerto, auto Vale, el lesión está abajo Ah, ese es el que le he reventado yo ahora Ah, no Este es el Jägger, ¿no? Vale, ahora lo has plantado ¿Podéis intentar el plante o no? No, no Ah, vale Y bomba pequeño Mira, Enrique Vale, atrás a lo pillo Me lo ha metido Bomba pequeña al Rook Lleva un tiro Enrique, así se te ve la cabeza antes que el escudo, ¿eh? ¿No puede ser? Sí Sí, te lo digo, te lo digo, verdad Se te ve antes Te tienes que hacer rappel de la otra manera No invertido Sí, con blapper el invertido no funciona tan bien Sí, sí, no funciona Ay, joder, le he fallado todo ¿Dónde? 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 Conector, en fin Se va, se va a banderitas Conexión papa pequeña Banderitas ¿Qué? Madre mía, el ping, tú Madre mía Y le va a guantapear Qué desastre Es que no, pero no Sí, es que no Y, es que no Y, es que no Y, es que no Y, es que no Y le va a guantapear O sea, no funciona No funciona, pero sí Sí, se me ha funcionado No, no funciona Se te ve mucho más antes la cabeza O sea, se te ve la cabeza No se ve el escudo, ¿sabes? Pues verás un personaje normal El pelo pa' abajo Y el pelo tiene El gorrito El gorrito que llevas ¡Ay, gorro! ¿Cuántos años tiene Enrique? ¿24? ¿23? Me pego con silicona el gorro de la cabeza ¿Es verdad? ¿No se te cae? Hola Miran abajo, ¿no? Veo yo Supongo Yo me he enseñado Me llevo el malware igualmente Porque esto está muy roto Chicos Bien ¿Teníais claro lo que vamos a hacer ahora? Tomar piano No, no Error Ganar Vamos a ganar No tienen mentalidad ¿Cómo es tu Instagram, Enrique? Pregunta ¿Y cuántos años tienen? Arroba Arroba Willyrex ¿Y qué años tengo? 65 ¿Por qué lo te la inco? ¡Joder! Están abajo Que tengo ¡Oh! Tengo 22 Y mi espalda Me enriquece ¡Mierda, hay un vigil! Sí Mírale, mírale Mírale ahí Reform ¿Qué ventana ha abierto? Ya la mira ahí Como reforza Me he intentado otra vez el responde arriba Ah, ya sé Ya he encontrado He encontrado mi Instagram, chicos Lo paso Cuidado el 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 termine No te demoras, por favor De momento De momento ¿Tienes también en Instagram de eso? Ah, no, estoy Vale Vale, ya puede ser que muera, ¿vale? Que no han reforzado ¿Que no han reforzado? Hay uno al fondo a la derecha Te ha tocado ¿No han tirado la bola? ¿Qué cojones? ¿Me han reforzado? Tienes uno ahí, Miguel O el que esté la IQ Eh, podéis ser Es una cabera Eh, uff, lo de abrir está complicado, maestro Joder, que estoy droneando ¿Hay uno en cafetería? Eh, te he entrado en una cafetería, eh Te he entrado en bomba Voy Voy a abrir derecha, eh Waifu Vale, cuidado con la mira Corta Vale El otro Hay otro en la mira, otro en la mira No veo, no veo No veo Madre mía ¿Cómo han pillado el de la mira? ¿Pero por qué no han reforzado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones han hecho? Yo creo que se han rendido Pero, ¿qué pasa? ¿Ha dicho algo el otro? ¿Por qué no han reforzado el antes? ¿Poder? Sabía quién era Qué gracioso Sí, pero, o sea, lo que me impresiona Es que has conseguido Ojo Picar al contrario Sí Ha funcionado Les he picao Yo, yo sinceramente no me esperaba, eh Yo solo me lo esperaba ¿Te gusta el nuevo cargo? No, 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 no. Gracias.